A ella le rompieron el corazón No me acuerdo bien, creo que fue un tal ramo El punto es que lo hacía llorar y sin razón Hasta que no pudo más Y una noche lo dejó y se fue a bailar Pasó de ser perreo a pachata Muy fan del coqueteo y del mezcal Y ahora Está más guapa, en la pista se desata Se tapa y se destapa, disfruta la soltería Nadie la atrapa, dice que está en una etapa Porque una relación ella no quiere todavía Bailamos bachata Bailamos bachata Bailamos bachata Bailamos bachata Ya no se mete con cualquier pendejo Ese baile, baile, baile es baile viejo Decide cómo y cuándo va su antojo Lo demás está de más Como así cada noche ella se arregla Pa' bailar, paso de ser perreo a bachata Muy fan del coqueteo y del mezcal Está más guapa, en la pista se desata Se tapa y se destapa, disfruta la soltería Nadie la atrapa, dice que está en una etapa Porque una relación ella no quiere todavía Bailamos bachata 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 Bailamos bachata